Padre, hace aproximadamente un año, en un accidente de automóvil, perdí a mi mujer, un hijo y otros cuatro, quedaron mal heridos. No encuentro, perdón padre, vengo por si veo una chispita de luz donde agarrarme. Siéntate, guapo, mira. El señor nos quiere con locura. Se llevó a los tuyos porque estaban maduros para el cielo. Para ti es un golpe grande y yo lo comprendo. Yo tengo corazón y yo también lloro cuando pierdo a las personas queridas. Y ten en cuenta que yo quiero con la misma intensidad a muchos miles de personas. De modo que es frecuente que llore y no me avergüenza porque a los hombres también lloramos. Pero después me voy al señor a buscarlo en mi corazón y me da más alegría aún ir al sagrario. Y me enfrento un poco con el señor. No ofendiéndole. Son palabras de amor. Le digo, ¿por qué? Si tienes tan pocos amigos en la tierra, ¿por qué te llevas estos? Que te hubieran podido servir. Que hubieran sido tan útiles a otras almas. Y al final, bajo la cabeza, y digo, tú sabes más que yo. Que tontería, ¿verdad? Que tontería. Está claro que se ve más. Al que todos nosotros. Él es apientísimo. Y nosotros somos unos ignorantes. Y digo, hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada, la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y me quedo tranquilo. Dios te bendiga. Ten paz en tu alma. Y encomiéndate a esas personas queridas que las tienes en el cielo. Gracias.